Daniela, ¿cuándo es alguna anécdota con la señora Magda Guzmán? La verdad es que tuve la oportunidad de trabajar con ella en una telenovela que hicimos con Dani Romo, bailada por una no. Sí, la conoces. Y pues la maestra no tenía mucho tiempo para atendernos, ¿no? Porque estaba todo ahí que tocaba, también está grabando. Nunca se me olvidó un día, que me estaba acostando mucho sin trabajo, una escena. Se acercó conmigo y me dijo, respira, siente lo que estás haciendo y te vas a ir. Y tal cual, repetí exactamente su instrucción. Y fue así como mágico. Entonces, para mí es una anécdota que nunca voy a olvidar. Es muy difícil encontrarte en este medio. Actrices que te cobijen, ¿no? Sí. Actrices, primeras actrices. Yo la amaré y la respetaré y la honraré siempre. Muchas gracias.